¿Quién es la persona que, habiendo un incendio como el que hubo aquí, iba a estar pensando en robar? Nadie, pero nadie tomó el carrito ni tomó su canasto para llevar mercadería alguna. No pudimos salir porque la puerta del índex estaba cerrada. Solo se pensó en una infraestructura que protegiera las mercaderías y no la vida de la gente. Tuvieron que romper las paredes para sacar los cuerpos. Sabemos que las puertas se cerraron. El tema judicial fue un tema bastante engorroso. Para nosotros, todo lo que ocurrió mostró un poco la debilidad del sistema judicial como tal. Dividieron un solo hecho en tres causas judiciales. Se había dicho que se cerraron las puertas y por ese motivo es que se hizo la investigación. Entonces, por un lado eran los guardias y los propietarios y los accionistas. Otra segunda línea de investigación era el arquitecto, era Bernardo Ismajovi, recuerdo, el que hizo el proyecto. Y tenía, ¿cómo se llama? Supuestamente no tenía salidas de emergencia. Entonces, por eso es que se hizo una investigación para él y una tercera para los funcionarios de la municipalidad que habían aprobado la, vamos a decir, la construcción del supermercado Ecuador, el año 5. Es la causa en la que más jueces se inhibieron. Dilataron primero porque no había jueces. Los jueces habían, ¿cómo se llama? Inhibido, pasaban así, varios. En la capital no había, tuvieron que irse incluso hasta Paraguari. Recuerdo que el primer juicio oral fue, empezó en julio y terminó en diciembre del 2006. Recuerdo que el juicio se dividió en dos partes. Entonces, ¿en qué sentido? Primero se prueba si son culpables y después se ve la pena que le van a dar. Terminó la primera parte y los jueces en mayoría, o sea, de tres, dos votaron porque sea homicidio culposo. ¿Verdad? Y al ser homicidio culposo y otra actividad peligrosa en la construcción, que era otro hecho, la máxima pena iba a ser siete años y medio. Por lo general, se lee el voto en mayoría y después en minoría. O sea, ¿pero qué pasó? Ahí fue nominal, ¿en qué sentido? Primero, la jueza habló, que era la presidenta del tribunal, María Dodio Váez, recuerdo, y ella votó porque sea homicidio doloso. Entonces, tranquilo, pero después del doctor Manuel Aguirre votó porque sea homicidio culposo y Elio Velar, otro juez, también votó por eso. Y cuando se dieron cuenta de eso, entonces hubo una protesta masiva por la pena que te digo, que iba a ir máximo siete años y medio, y la gente se levantó, lanzaron sillas contra, contra, vamos a decir, los abogados que estaban contra todo, ¿verdad? Salieron de ahí una marcha, todo. Realmente fue bastante fuerte eso. Y entonces recurrieron a la violencia, pero tiene su respuesta la violencia. ¿Pero qué hizo la Corte? Dejó pasar más de diez días. Y el Código Procesal dice que si el juicio se suspende por más de diez días, se anula. Se hizo una recusación al tribunal de sentencia, se admitió eso, y con eso, finalmente, ese juicio quedó ahí. Pasó bastante tiempo y después se hizo un segundo juicio oral, ¿verdad? Recién la conclusión se dio con el tribunal siguiente y en primera instancia, que fue en el 2008, en febrero, que fue la condena, ¿verdad? Que luego fue ratificada por la Corte Suprema en agosto del 2009. En el caso de los dueños del supermercado, de los accionistas y del guardia de seguridad, fue, de hecho, como sabemos, la condena por homicidio doloso, porque se pudo comprobar en juicio de que las puertas estaban cerradas. Y no es una sola puerta, sino son varias puertas. ¿Pero por qué lo condenan al señor Juan Pío Paiva? Y el tribunal dice, aun cuando todos los hechos que articuló el fiscal no fueron probados, sin embargo, el señor Juan Pío Paiva no pidió la inspección final del supermercado a la municipalidad. Y eso lo hace pasible de tener que haber previsto que un evento de esto podría ocurrir. Y si analizamos la legislación vigente, que es una ordenanza de la municipalidad, dice al respecto que el responsable de una construcción es el constructor. Y luego agrega en la parte específica de la inspección final, diciendo que la inspección final puede ser solicitada por el constructor, por el propietario o de oficio por la municipalidad. Lo único que no se hizo, porque ningún edificio hace, es pedir la inspección final. Y en base a eso, se lo condenó y se construyó y se siguió con la leyenda de que se cerraron las puertas. 12 años para Juan Pío Paiva, 10 años para Daniel Paiva, 5 años para el guardia de seguridad, Areco, a un solo guardia lo juzgaron, y también 2 años y medio para los accionistas, algunos accionistas. Ese juicio que fue, de hecho, la condena por homicidio doloso, es lo que pudimos tener, nosotros decimos, como una conquista. No por la cantidad de pena que se le dio, sino por haber concluido el proceso desde las instituciones. La pena mínima del homicidio es 5 años, la máxima era 25 en ese tiempo, en el 2008 pasó a 30. Entonces, él pasó 5 años preso, cumplió la pena mínima, entonces no podía seguir preso. El artículo 19 de la Constitución dice que vos no podés pasar más tiempo que la pena mínima, o por lo menos en prisión preventiva. Ese dice el 19, y eso es lo que se aplicó. Pasaron 5 años, salen libres, porque cumplió la pena mínima en caso de condena, y cuando quedó firme entraron, cumplieron sus 12 años, cumplió sus 10 años. Con respecto al arquitecto Bernardo Imajovic, se hizo un segundo juicio oral, ¿verdad? Un juicio oral realmente. Y ahí él fue condenado a 2 años, ¿verdad? Él no apeló y quedó ahí la pena. En el caso de la municipalidad, que fue la tercera causa, de hecho, ni siquiera le imputaron al intendente, ni al ex intendente, el ex intendente era Martin Bull, que habitó provisoriamente esto. Y el intendente en ese momento era Enrique Riera, que ni siquiera fue investigado o imputado, sino funcionarios de tercer nivel, que eran los técnicos que venían a hacer la verificación supuesta de control de incendios. Y con respecto a los, vamos a decir, a los encargados, a los funcionarios municipales que habían aprobado el proyecto, lo que hicieron fue, se hizo un juicio oral, fueron condenados a multa, pero entre la apelación y llegar a la corte, eso se extinguió, entonces quedaron sin pena ellos. Por lo menos, como mínimo, a los responsables, tanto del supermercado, como también al intendente de ese entonces, le hubiesen dado una pena mayor. A él ni siquiera lo juzgaron, a Luthor Riera cuando eso. Después surgió otro grupo que se llamó el colectivo Ni Olvido Ni Perdón, que también focalizó su lucha, hicimos muchísimas unidades de acción con ellos por el tema judicial, tanto en lo penal como en lo civil posteriormente. El comité de iglesia agarró nuestra demanda y había, creo que 50 millones, que se dio como para empezar el juicio y agarró una cierta cantidad de gente en donde yo ingresé también, de rebote entre ellos. Se perdieron en el ámbito civil más de 200 causas. Muchos quedaron caducos, ¿verdad? Con lo que al final, al perder el caso, tenían que pagarle honorario al abogado del coagulaño. Hasta ahora seguimos la demanda. Hasta ahora estamos tratando de cobrar algo. Pero creemos que hubo mucha injusticia en lo que significa la reparación como derecho humano. Pocos son los que cobraban, incluso hasta ahora, estamos en el 2024, hay víctimas que todavía no cobraron lo judicial, porque hubo una indemnización por parte del Estado a cada uno, ¿verdad? La única indemnización que los familiares, las personas afectadas recibimos, es la que salió por ley de solidaridad del Estado. Todavía la justicia tiene una deuda que serían las causas civiles que están en la Corte. Hay un montón que todavía no salen. La justicia tiene mucho que ver con aquello. Tiene que ver con, sí, la sentencia, aunque fue mínima, aparte de los responsables, tiene que ver con la memoria, en el sentido de, por ejemplo, hasta ahora no hay en ningún libro, en ningún libro, para las escuelas, para los colegios, ¿verdad?, donde se menciona el tema del iguagolaños. La teoría dice que el incendio inició en las chimeneas. El iguagolaños tenía una característica arquitectónica que hacía aparentemente que el humo y el calor no salga. El arquitecto, por estética, nos sacaba las chimeneas afuera, al exterior, y todo el humo de la roticería, la panadería, la confitería y todo, se depositaba en el cielo raso. Solo se pensó en una infraestructura que protegiera las mercaderías y no la vida de la gente. El techo, que era de zinc, como conocemos, tenía revestido de poliuretano. La norma dice que el poliuretano tenía que aplicarse 2 centímetros. En parte del techo tenía 25 centímetros de poliuretano. Se calculó 20.500 kilos de poliuretano que tenía todo el techo del supermercado. La gente tuvo que hacer muchísimo. La gente, cuando digo, son los vendedores que estaban en las esquinas, son la gente que pasaba por las calles y que hasta tardaron en darse cuenta que había gente adentro, porque dicen, nadie salía, pero, y tampoco se veía, empezó a verse un humo que salía por la puerta del estacionamiento, porque ni un solo extractor eólico no tenía el techo del supermercado. Cuando se incendia la chimenea del patio de comidas, tenía acumulación de grasa de la chimenea y, bueno, finalmente eso fue lo que empezó a arder según se tiene conocimiento. Y eso se va extendiendo y alcanza al cielo raso. Y que con el cielo raso el fuego empezó a expandirse y a estar entre el cielo raso y el techo y estaba ardiendo durante mucho tiempo eso. Y de cuando se prende la cubierta y empieza a echar humo. Esa era una cubierta gigante. Cuando el fuego y el humo con mucho calor recibe oxígeno, eso tiende a tener una explosión. Según las explicaciones que se dieron en el juicio, lo que ocurrió fue lo que se llamaba un flash shower, o sea, una bola de fuego que venía así, le agarraba todo, bajaba por las escaleras y se fue hasta el estacionamiento. Y en el estacionamiento lo que estaban los vehículos con los vidrios totalmente derretidos. Y creemos que eso también es lo que ocurrió cuando le dio oxígeno, cuando empieza a caerse el cielo raso. Había muchísima gente herida por la caída del cielo raso. Nosotros nos quedamos como conejitos ahí abajo y toda esa estructura cayó sobre la gente, ¿verdad? Los que se salvaron cuentan de cómo se salvaron, porque quedaron debajo de los muertos. Ellos se quedaron así, ellos encima, ¿verdad? Nos mostró que el tema después del peritaje y todo ese tema fue la falta de mantenimiento de las chimeneas. Mucha más gente se podía haber salvado si es que la infraestructura daba para abrir puertas de emergencia de todos los lados, e ingresar con los bomberos para hacer ese trabajo. Pero fue imposible. El detector era totalmente sensible. Tenía una pantalla gigante en donde detectaban ellos dónde había incendio. ¿Y qué pasó? El sábado hubo mucho movimiento. Y el domingo iba a haber un acontecimiento por el Día de la Amistad. Iban a traer payaso, iba a haber Coca-Cola gratis, iba a haber mucho acontecimiento y el dueño, el gordito, agarra y desenchufa el monitor. Porque mucho quilombo, mucho sonaba, mucho sonaba y era falsa alarma. Pero nadie pensó que iba a ser el incendio en serio ese día. Ni llegamos a tener la denuncia ni yo recuerdo que en el juicio se haya dicho una cosa parecida. Se habló de mantenimiento, de varias otras cosas, pero de ese hecho yo no recuerdo. Ya hubo un apagón un mes antes del incendio y las órdenes de Paiva fue cerrar las puertas porque había mucha gente que robó un mes antes. Hubo un apagón y mucha gente se fue sin pagar la mercadería. Entonces las órdenes de él eran cerrar las puertas para que no salga. Pero nadie iba a pensar que iba a haber un incendio. Es una cuestión registrada. No es que te envíen por WhatsApp. Aunque acá hubo, existía esa orden y ese mandato. Es muy duro pensar que cuando ocurren este tipo de situaciones haya existido una orden de cierre de puertas o haya habido un protocolo que tenían los supermercados de cerrar las puertas ante algún incidente para que la gente no se escape con las mercaderías. Estamos también recordando la información referida a la versión de que supuestamente los propietarios o el propietario del supermercado coabolaño ordenaba el cierre de las puertas al escucharse la explosión y naturalmente lo que habrá sido en el interior del supermercado la avalancha de gente buscando la salida y el momento de operación de cajas y de mercaderías. El propietario, Juan Pío Paiva, uno de los integrantes de la sociedad anónima de coabolaños, desmiente categóricamente haber dado orden de cerrar las puertas. No, no es así, señor Acosta. Le mentimos categóricamente. El tema no fue así. Parece ser, porque yo no estuve presente, ¿verdad? De que el fuego se expandió muy rápidamente y eso, lógicamente, produjo un gran pano y quedó entre la gente. Nosotros somos los primeros en lamentar todo lo sucedido, ¿verdad? Y también lamentamos muchísimo la pérdida de vida humana que ha ocurrido aquí, ¿verdad? Pero usted comprenderá que nosotros somos los más interesados en que no ocurra nada. La orden del cierre de puertas es como que la cima, es el punto así extremo, ¿verdad? De esa avaricia, ¿verdad? De ese nivel de práctica y pensamiento que hace que, nada, que valgan más las mercaderías que las personas. ¿Quién es la persona que habiendo un incendio como el que hubo aquí iba a estar pensando en robar? Eso es lo que yo quiero saber. Sí sé perfectamente que nadie, pero nadie tomó el carrito ni tomó su canasto para llevar mercadería alguna. porque era tremenda la ola de fuego que venía comiendo el cielo raso. Parte de eso que se dijo de que se ordenaron las puertas para que no se robaran mercadería y para que la gente no salga sin pagar. Yo les comunico a ustedes que la empresa cuenta con un seguro contra vandalismo que le cubre de todos esos riesgos. El supermercado tenía un seguro de 5 millones de dólares, incluso cubierto ante estas eventualidades de robos, de hurtos, de lo que fuera. Entonces, ¿cuál es el sentido de ponerte mal con el cliente? Si el cliente es tu mejor factor de producción. ¿Entonces se maneja una posibilidad de que esto haya sido intencional? Puede ser. Hay que buscar el origen. Permiso. El seguro, a la una semana puso 5 millones de dólares. Para que vean lo absurdo que son estos. Lo de los procesos militares que se fueron a la teoría de la obediencia de vida, que vos obedeces una orden, como si fuera que eso te quita una responsabilidad ética sobre el hecho de lo que vos hiciste, por más que te ordenen, como si fuera que el humano no tiene la capacidad de poder elegir. O sea, corre. No cierres la puerta y corre. Se le suma el hecho de lo previsible en términos del sistema de seguridad obsoleto, ¿verdad? La revisión, justamente, la actualización de ese sistema de seguridad, de prevención de incendios, ¿verdad? Y ciertos factores que hicieron que se agravara también, ¿verdad? Nosotros estábamos en la canicería y venía el inspector, el inspector de hacer la inspección dentro del local y nosotros le dábamos tres kilos de costilla para que él haga pasar el informe de buena manera. Hay distintas responsabilidades. O sea, no tienen la misma responsabilidad que cumplió esa orden y es un guardia a que la que tiene Paiva, que es el dueño. Muchas veces pasó. Yo estuve dos años. Cada mes venía a hacer su inspección del tipo y era el mismo tipo siempre. Hay distintos niveles de responsabilidad, por lo tanto, hay distintos niveles de sanción y castigos en la justicia si hubiera. Era un domingo y el domingo no se recibía mercadería y al no recibir mercadería se cerraba la puerta con candado y no había acceso hacia la parte de afuera. Las primeras tomas que vos tenés y vos mirás las fotos de esos días y las filmaciones ves que hay gente que iba y trataba de romper el video de la puerta. La entrada principal al tiempo que yo vine todavía estaba cerrada. Había piedrazos de la gente que tiraba, rompían los cristales. En los supermercados cuando de repente hay un robo o algo así se cierran las puertas para evitar que salgan. Entonces, ese protocolo preestablecido como decía hacía que se cierren las puertas pero el incendio fue tan fuerte y tan rápido que no hubo tiempo para eso. No hacía falta que se cierre con candado. O sea que la gente mal interpreta las cosas. Cerraron y candadearon. No hacía falta que se cierre con candado. Se cerró la puerta. Al cerrar la puerta se acumuló la gente y no se pudo abrir más la puerta. Era imposible hacer este gesto de abrir la puerta si la gente quería salir. La gente quedó atrapado dentro del local. El 6 de agosto se hizo una inspección judicial por la jueza Blanca Grostiaga donde se recorre una a una de las puertas y consta en el acta que las puertas no fueron cerradas. En algunas de ellas como la principal que era la rampa donde aparecieron amontonados cientos de cadáveres tenían cadáveres en el riel de la puerta porque era una puerta corrediza. Nosotros nos fuimos después ahí y lo que pasa es que esas puertas no es que vos abrís así sino que es el que tenés que mover. Entonces la gente se iba y empujaba y eso hizo que se trancara la puerta mal. Pero no solamente presentaban esa característica sino que las puertas hallaban soldadas por su marquesina y por los rieles de modo que nunca se pudieron haber cerrado esas puertas fenómenos parecidos se repiten en las demás puertas o sea que esa leyenda que hasta ahora se trata de articular quedó por el suelo. Para mí es categórico siempre lo fue y lo hemos declarado en juicio de que el portón que daba al estacionamiento al pie de la escalera y de la rampa fue el portón que estaba cerrado por eso la gente quedó astascada en la escalera. No en todas partes llegó a mil grados en otras partes llegó a 400 esto pero vos ponés un poco hierro con hierro a 400 grados de temperatura y se va a quedar soldado el hierro y eso es lo que ocurrió sobre todo en la puerta de la rampa. Está el estacionamiento de famoso ahí esa rampa que vos para entrar al supermercado bueno y había había una reja eso quedó donde se estaba cerrado y también murieron muchísima gente en la escalera y en la rampa y debajo de la rampa porque ese portón estaba cerrado así como estaba cerrado el otro portón con el seguro de multilog que es el que se conserva en la entrada del sitio no pudimos salir porque la puerta del index estaba cerrada y era como una fila de gente que estábamos esperando a cruzar esa puerta pero no pudimos y eso también era un defecto que tenía la construcción no tenía esas puertas salidas de emergencia tuvieron que romper las paredes para sacar los cuerpos pero nosotros y nosotras estuvimos muy involucrados en esta masacre y en esta catástrofe sabemos que las puertas se cerraron no es que no sabemos eso fue así que también se cerraron no es que no es que se cerraron o no es que no es que saldrío Gracias por ver el video.